Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Mectose, traiéndoles un nuevo gameplay beta de este juegazo que ya he traído antes, que eran pequeños pequeños y bueno en esta ocasión se encuentra The Crew Wild Run, The Beta, que ha salido el día de hoy 15 de octubre, el 2015 y vamos a ver como va, recién lo estoy abriendo, lo había descargado el día de ayer con mi super internet, me demoró como 20 minutos nada más a ver, son 18 GB, vamos a ver como nos da con eso y como siempre, cada vez que voy a grabar pasa un maldito avión, no entiendo por qué bueno, ok, me dice continuar, pero sin siquiera le puse una partida ok, porque he sabido abrir las opciones, me salí a abrir la capturadora para abrir, para remonerlo, bueno, a ver, ya, vamos a continuar a ver, no sé, si esto es un juego nuevo, o es algo que van a añadir para el crew normal y me cago, muy bien, jajaja, cuando puse continuar, se me cerró el juego, así, me salió la partida que se cerró a ver, vamos a ver qué pasa, ahora si se cierro o no, por favor no te cierres, no te cierres, que tendrás de nuevo, no sé, que no te cierres eso es de nuevo, se cierre, a ver, ahí está, cargó, ok, no sé qué pasó en el anterior momento, pero bueno, tuve que hacer ese corte bueno, se nota que el mapa está un poquito mejor, creo, más detallado, supuestamente estoy en Las Vegas, creo que fue el último lugar donde estuve, creo que sí me sale el logo de Assassin's Creed, te lo puse, jajaja, ok, desafío, bla bla bla, bla bla, bla bla, ok a ver, vamos entonces, acá, acá tengo prueba de tipos extremos, será pues las misiones, no, acá hay unas personas cerca ok, vamos entonces, ahí, fijar ruta, y vamos a ver cómo nos va, voy a quitar estas, las letritas de ahí abajo, por qué mal es eso a ver, ok, eh, espera, what, por qué sigue doble acá, ven lo mismo que yo, ven doble, o es otra persona ah, es otra persona, jajaja, qué bien es, bueno, ok, este carro no lo tengo, que sepa yo nunca lo tuve eh, le quité la vibración a mi mando porque tenía un error, no sé si se acuerdan, que salía bien feo oye, se ve diferente, estoy a 55 cuadros, parece que tengo aumentado un poco la potencia, oh, shit, la potencia del cuadro ahhh ok, me dijo que vaya allá, por si acaso el juego lo tengo en inglés, porque en España no lo tengo en español de España, sinceramente, no me gusta mucho, hay algunos juegos, claro, que sí me gustan como los de asesores antiguos, pero en los últimos últimos ya no tanto, que digamos, entonces prefiero que estén latinos hay veces que tienen buenas voces en español de España, no digo que no, pero, bueno, en esta ocasión no me gusta mucho así que prefiero tenerlo, así, espera, hay un radar que ya lo acercas ahí está, 4x4 bueno, chao ala, haqbal ala, haqbal oh, shit jajajajaj morí, putz mal ay, no puedo pasar okey, voy a intentar por acá con nitro, con nitro ¡Eso es! ¡Oh! 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 ¡Pero que esté en el aire! ¡No mames! ¡Mugueando el fuego! ¡Cómo así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Ok! ¡Y llegué! ¡Ay! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Saca! 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 ¡Oye! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Qué idiota! ¡Aprende el botón equivocado! de cambiar la cámara de esto. Ok. A ver ¿Qué diferencia acá? Ok. Tiene otra ropa el personaje. Vamos a agarrar de paso a esto. Que es una de las antenitas, ¿no? Típica torre de Assassin's Creed que te revela el mapa y te las cosas. Ok. Ok. Dice que no representa la calidad del producto final. Lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Esto no sé si es un juego aparte o es una actualización del Dacru. Cosa que no me parece porque he descargado 18 GB para esto. Así que... no estoy seguro. Espero que ustedes me puedan tal vez decir si es un juego aparte como... o es una extensión del mismo Dacru. Espero que sí. Que sea una extensión porque sinceramente para comprarlo de nuevo tal vez no es un juego. No, porque a mí me lo regalaron por lo que estuvo mal la Assassin's Creed Unity. Si es que lo compraría, pues no lo sé. Puede ser. Ni siquiera he podido subir el anterior. Así que... bueno. Oh. Bueno, vamos a ir a esta carrerita de acá. ¿Qué dice? Eh... pruebas de tipos extremos. Ok. Vamos entonces. Justo había alguien detrás mío. A ver. Vamos a ver entonces cómo nos va. Prueba de derrape. Es una prueba de derrape. Demuestra tu habilidad al volante y puntual haciendo derrapes. Frena para derrapar y controlar el coche en tu landia. O sea... Tienes hasta que se acabe el tiempo para demostrar que eres el mejor. Oh, fuck. Derrape, güey. Claro, la pista está mojada. Pues más posibilidad de derrape. A ver. Dos. Uno. Vamos. A ver. Vamos a ver qué tal nos va con derrape. ¿Eso? Ok. Jeje. Bueno, primer derrape simple. Eso, eso. ¡Ah! ¡Súbale! Yo sinceramente no sé hacer mucho derrape en este juego. Eh... Tengo un amigo que sabe mejor que yo manejar en este tipo de cosas. ¡Ah! Que se llama Eric. Con él he jugado... Con él estuve en los videos estos de... De... De los esterex. De la crew. Y... Bueno, él no está jugando con carreras. No mire. Aunque le ganábamos porque él usa timón. Pero él le sale con muchísimo mejor ese tipo de cosas. Como derrapes y ese tipo. Que les digo. ¡Oh! ¡Ay! Que se lo atropelle. Es... Ok. No sé cuántos puntos tengo que hacer. Eh... Entre más derrape haga mejor. ¡Ah! ¡Oh! Oye, está bien difícil. Me estoy viendo 50 cuadros, ¿eh? A pesar de que el juego me... Siempre me ha ido 60. Parece que este tiene un poquito más de calidad. Bueno, mucho mejor para los que tienen mejor máquina, ¿no? Y yo también pienso comprarme una tarjeta de video. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? ¡What the fuck?! ¿Qué pasó? ¡Está muerto! Bueno, pienso comprarme una tarjeta gráfica como la que tengo. Para añadirle y hacer crossfire, ¿no? Un puentecito que se le hace. No sé muy bien cómo es la cosa, pero... Espero que... Cuando tenga la posibilidad de comprarme. Eh... Funcione bien. Y pueda tener estos juegos mejor... Mejor optimizados, ¿no? Como para traernos mejor. Y sobre todo para traer Assassin's Creed Unity y Syndicate. Que Syndicate ya lo... Ya lo compré ya. Por si acaso. Ah... No pensaba comprarlo. Pero... Dije... ¡Ah! Mejor me lo voy a comprar ya para tenerlo ahí. Ya está. O se acaba el tiempo. Se acaba 5, 4, 3... 2... Bueno, termino. No sé cuánto puntaje. 9000 creo que hice. Me voy a completar. Que sea que... Oro, plata, bronce... Ni siquiera hacen medallas. Así que... Me quedé aquí. Ni siquiera juego del Gacro mismo. Lo he terminado. Así que... No tengo idea si esto vaya a... Ayudarme en mi nivel... O no. No lo sé. Pero vamos a ver cómo nos va. Bueno. Esto es interesante. Derrape. Primera vez que se veo algo de derrape. Uy. En la arena de camiones monstruo. Deberás chocar contra los marcadores de objetivo que están diseñando... El valor de los marcadores varía. Los fáciles de alcanzar ofrecen pocos puntos. Mientras que los difíciles de alcanzar tocan grandes recompensas. Ok. Mi celular está haciendo sonidos de... Ni siquiera. Uy. What the hell is this? Opa. Wow. Ni siquiera. ¿Qué pasa con esto? Vamos. ¿Tiene nitro? Tiene nitro, güey. Ok. Sí. Y también es monstruo. No, dame. Wow. ¿Qué pro es esto? Oh, sí. Mierdele. Eso. Llegamos de frente sacando más puntos. Ahí hay mil puntos. Ahí hay mil puntos. Ahí hay mil puntos. Vamos por esos mil puntos. Oh. 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 Qué pro. A ver. Eh. Vamos a ir por acá. No sé. Hay diferentes lugares. Por dónde hay. Ahí hay otros mil puntos. Pero más allá. Vamos a intentar. Oh. Ok. Ahí vamos. Ahí vamos. Creo que he perdido el océrito. Oh. Oh. Ok. Vaya. Qué chévere. Esto sí está bien interesante. Es. Muy, muy, muy. Pero muy diferente a lo que es normalmente la cruz. Que solo son carreras en pista. En tierra. Oye. Es tipo Hot Wheels. Oh, shit. Oh, Dios. Ya me atraqué. No. Ayúdanme. Mi carril. Oh, madre. Qué mala suerte. A ver. Vamos a intentar ir por esto de Hot Wheels. Con nitro. Con nitro. El máximo nitro. Oh, oh. Uy. Alcanzó. Oh. Oh. Si. Lo hice. Ay. Me traje. Una buglea típica que hubiese observado de todo. Alá. A ver. Qué pasó acá. WTF. Ok. Me di toda la vuelta. No sé cómo. No sé si podía hacer más. Capaz sí. Bueno. Muy bien. Trece mil puntos ahí. No me dan nivel. Ni experiencia. Ni dinero. Quiere ser eso. Vamos entonces a lo siguiente. Vamos a ver qué toca ahora. Tal vez sea motos. Me acuerdo que pusieron motos ahí. Bueno. Salen motos. A ver. Capaz es. En la prueba. De acelerones. Ah no. Compite. En tres rondas de carreras de acelerones. Para establecer el mejor tiempo posible. Gestiona la evolución del vehículo. La temperatura para los neumáticos. Antes de generación a la luz verde. Y cambia de marcha manualmente. Oh. En el momento adecuado para. Es tipo. Need for speed. Cuando cambias esas carreras manualmente. Debe ser igual. Si no te debes chocar. Yo creo. A ver. Miércoles. Mira esos carros. Ya. Paracaídas. Como normalmente tienen esas carreras. Mal consumo. Oh. Como que cambie de marcha. No entiendo. Como que cambie la marcha acá. No era con R1. Eh. No entendí muy bien. La terminé. Pero no entendí muy bien. Qué pasó. Ah. Siguiente carrera. A ver. No entendí muy bien qué pasó aquí. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ah. Mal consumo. Mal consumo. Empezando lo mismo. The end in charge. Ah. No entiendo. ¿Qué es esa cosa verde? No sé que solamente cuando el revuelo se cambia la marcha O se tiene que mantener ahí No entiendo muy bien ¿Qué es lo que hace? Me salió bien ahí en un momento No entiendo ¿Qué es esto? Siguiente carrera Ok, está medio extraño No lo entiendo muy bien Sinceramente A ver esto vamos a intentar ponerlo en el verde Bien, perfecto No, no entiendo ¿Por qué? Ok, no entiendo muy bien ¿Cuál es la importancia de hacer eso? ¿Por qué te reúno? Pero R1 no sé si los cambios ¿Por qué miércoles se los cambios entonces? No entiendo Ah Bueno, ok, ya lo hice Ok, de ese modo no lo entiendí muy bien Pero no es cuestión de acostumbrarse Sinceramente Vamos a la siguiente Esta vez tal vez sea motos Vamos a ver Quisiera manejar motos ¿Motos? ¿Qué? 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 ¿ hecho? Aquí lo puedo ver Oye que loco, oye Ok, esto es que Se es tuneador de derrape Ok, acá hay otro tuneador Que es de trucado Trucado, entre de aquí Moto, San Luis Ok, bueno Estamos más cerca de esto No sé si es el que ya hice Cumbre mensual, rango de cumbre Pero vamos a ir a ver el de las motos Quiero ver esto de viaje rápido Porque estoy muy lejos Vamos a hacer viajes rápidos nada más a cada uno de estos Pero primero quiero verificar eso de las motos A ver que tal es A ver Y aparte de esto, espero que un ratito antes de entrar Este carro nunca lo tuve ¿Y por qué me lo han dado? Es un Chevrolet Camaro SSRE Rally Pero si mi carro de rally no es de color rojo Tengo otros vehículos aquí Estos no son míos Por supuesto que no Mira todos esos carros A ver si esos son los de Los estándar A ver este Mierdoles, mira estos carros A ver, otro Vamos a revisar un poco los vehículos Antes de irnos Al entrar ahí Digo Wow, mira este carro Mierdoles Algo si es el mío Pero de color azul En realidad Bueno, este teníamos puesto Vamos a ver ese terreno Son todos rojitos Bueno, este es medio naranja El color rojo lava que dicen en el KT5 Jaja Eh, a ver este Ok Oye, están bien hermosos estos vehículos Eh, a ver, Ford Ford F no sé qué Ah, es una camioneta Mmm, mmm Ahora vamos a ver otra Lo que sigue es una Ah, su madre Mierdoles, mira esta cosa Con dos llantazas ahí atrás Suficio A ver, vamos a lo siguiente El terreno Mierdoles, el terreno Espérate, estoy con la cámara Ok, no Quería saber si estaba con la cámara más lejana Pero a pesar de tenerla lejos Me acerca demasiado Ahí está Ok, bueno, sí Está lloviendo también Vamos a cambiar a lo siguiente Eh, Ford Mierdoles No seas abusivo Mira Wow Me voy a comprar esta camioneta Apenas si tenga plata Que chévere Eh Y esta de calle Forte calle No sé Ah, su madre Cómo correr esta cosa A ver Eh, Nissan Este es otro Ok De carrera Mi garros Que hermosos carros Bueno Para tornearlo de esas formas Uff Wow Eh, mira Me voy a hacer el chiquitito con este Si no más Se ve bien pequeñito A ver este Ah Mira esa entrada de aire adelante No seas malo Está mejor 50 huecos más Parece un queso A ver este Todo terreno Ok Este no se ve nada mal Es un mazo Mazo Sinceramente No lo veo tan bonito Y a ver el de Cali Ok El de Cali está Se ve bien Oye Vamos a entrar entonces Alcalde las motos A ver Entrar Vamos a ver Que hay de nuevo aquí Vamos a dejarlo con el videito Ok Vendedor de motos No sé si tenga plata O me va a cobrar Dinero del mismo beta O algo así Tal vez Sería bueno Sería bueno A ver Que motos tienes Mi querido amigo Expositor Ah Una 2015 Kawasaki Ninja H2 Y no hay más Cuesta 300 Oye Me dieron un millón ¿De cuándo tengo un millón? Pero Pero Vos sos loco A su madre Esta moto me la compro Si Eh No Comprar A las miércoles Bueno Es que yo en el da cru normal Yo tengo más dinero Bueno No más dinero Tengo muchísimo menos Pero tengo crédito Desde la CB Me dieron ahí En el juego Ok El rendimiento Y circuito Ok Aparte tengo Diferentes tipos De uno de estos No, no No quiero salir Ok Y bueno Después de la moto Que puedo Ponerla En una de rendimiento En el circuito Vamos a poner una de rendimiento Vamos al tonelador De Miami Dice Entro con la moto Yo creo Ah Está Que loco La gente de A3 Es una de rendimiento Elegir kit de rendimiento Ok Nivel 20 Nivel 30 Nivel 40 Nivel 40 Y Ok Vamos a comprobar eso Creo que esta vez Si subí ¿Verdad? Ah no No Si Si No Por ejemplo Muy bien Ok Yo tengo el vehículo Y Bueno Vamos a tunearlo ¿No? Vamos a ver Que le podemos poner Al pilotos Mierdolos El casco También le podemos cambiar Ah Ya yo le pongo azulito Siempre me gusta Siempre me gusta El color Ok La chaqueta Ok Con azul también Claro La parte de abajo Ok No se nota mucho Ahí ¿No? Yo le he puesto blanco Tal vez Azul no va Azulito Todo azulito Muy bien Al Al amotito Ah la mierda Está todo bloqueado ¿Por qué me bloquean los colores? Injusticia Bueno Están bloqueados los colores No puedo No disponible Para este vehículo Tal vez en este momento Para beta No está puesto No importa Son colores Ok Luz frontal Ah si Si cambia No está como En los autos Que se desarma Y se arma Parece Bueno Vamos a comprarle esto Vamos a tener Bien bonita la moto Acá no hay nada Parece Escape Oh Oh Mírete este escape Y todo Extraño Pero está bonito Ok Espejo lateral Bueno no hay mucho aquí Ah si cambia Ok Si cambia Vamos a ponerle Espera entonces Si cambió Esta luz trasera Ah si cambia Ok Vamos a ponerle eso Eh Parabrisas Esto es un parabrisas Ok Juegos de los fanjones De adelante Eh Bueno Vamos a ponerle ese Y Bueno Déjalo Rendimiento Ah si tiene por rendimiento Todavía No te me va a gastar Todo el plata Aquí No Mejor decirme Vamos a Ahí voy a dejarlo Y Bueno Vamos a salir Si salgamos No más Miércoles A mi me suena Que está medio mal Oye Está en el aire La moto Está en el aire Ok Eso tiene que darse cuenta Los de Ubisoft O bueno Los de Alboricano Ajá Ah chuta Con trucos Ah ok Puedo usar acá Mi peso Para balancear Como Bueno Como cualquier juego Y como Como lo balanceo Estoy bien O sea Ok Oh shit Oh shit Oh shit Ok Ok Tengo nitro Si tengo nitro Pero Oh Espera Ok Al principio Saba medio raro Pero Oye Primera persona Con la moto Mira Esta Ah su madre Se ve extraño Pero Se ve chévere Miércoles Yo creo que Si salgo volando Muero o no Bueno No mueres En este juego Casi Pero No Oh 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 shit Morí No Más ¿Qué pasa acá? Ok Pero no puedo balancear No 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 me deja Eh ¿Cómo Tú no me balanceas? Ok Estas son las personas Pero no No me deja balancear Hay dos personas Por allá A la izquierda O son policías Ah no Son policías ¿Me están buscando a mí? No 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 Estamos buscando Un tal Abram Morán ¿Dónde está Abram? ¿Dónde está Abram? ¿Dónde está ¿Dónde está Abram? ¿Pero cómo Balanceo? ¿Pero no me deja Balancear? Bueno No entiendo Ok Vamos al mapa Y vamos a Eh Bueno A ver Vamos a esta cosa De aquí Que ya estaba ahí Viaje rápido Porque estoy Re contra Pero Re contra Y bueno Vamos a ver De qué trata No entiendo Wow ¿Esto? Mira el color Ok Entramos A ver Vamos entonces Estos son siempre Bien largos Aja Uh Uh Entra el cualificador Para competir en una variedad de eventos Dejadme Tienes tantos medales Y obtienes un lugar En el mes Ajá El concurso El concurso Que se encuentra Cada mes En el mes En el mes Ok Muy largos Succeed aquí Y obtienes Algunos recompensos Ah Muy bien Vamos a ver entonces De qué trata Es muy interesante Este mundo es muy interesante A ver Este es mi motito El DJ DJ Pezuña Ahí en el desierto Ok Ah la miércoles ¿Cómo es esto? Ah Arena de campeones Ok De frente parece un trap ¿Cómo es esto? Contra reloj Marca Arena de camiones Ah ok Son diferentes tipos Jugador contra jugador También hay Pero parece que está bloqueado Creo A ver Vamos con esta La primera Rendimiento Vamos a ver adelante Estoy tomando gaseosita ¿Viste por qué? Está haciendo calor acá Y ahí también parece A ver Justo tengo mi moto Rendimiento No me digas que voy a competir Contra autos Ok No Empiezo Vamos 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 Mata madre Moto lenta Hasta los autos Los siento más rápido Vamos a ver 11 checkpoints Este está resbaloso Este parece Road Rash Imagínate un Road Rash Con esta calidad de juego Por Dios Sería hermoso Que la moto Con mi Pero más No deja abusiva Oh Tranquilo Ah Suena Que hermoso Oh Shit Casi me voy Delante Pero no puedo balancear Es lo que no veo No me deja como Energía que debería ser Con la paranca izquierda O sea Con la que manejas Vas hacia atrás Y ese caballito Y vas hacia adelante Y lo balancea Pero nada No balancea para nada Me dice que se puede hacer eso Pero no veo que se pueda Cuatro Vale Vale Cinco Faltan Faltan Seis Seis checkpoints más Esto es la nariz tapada Ah Ah Jeje Bueno No importa No sé por qué estoy con la nariz tapada Es que pasa Voy de abajo Es que ablito Hola Es que ablito Bueno Jeje Vamos a ver Oh Che 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 A la derecha Ah No Me fue la tierra Me fue la tierra Ah Eso Oye ¿Qué es eso? Ah Bueno Me parece una cosa Que está ahí Cuando no se arrojo Lo que sí creo que me he dado cuenta Es que El marcador eso De velocidad Es muy diferente De la crua antiga O eso creo Wow Y los aviones ¿Por qué? ¿Qué pasa los aviones? Con 300 300 kilómetros por hora Por Dios Llegué Wow Malditos aviones Los odio Bueno Evento terminado Levanto la mano Me dieron Eh Ok Una pieza Vamos a equiparlo De la moto Listo Listo Ay Qué recalazos Muy bien Eh Bueno Vamos a hacer una más Como para dejarla Ya está ahí Vamos a hacer algo interesante A ver Ya hemos hecho una de carrera Vamos a hacer Eh Una de circuito Hasta ahora por ejemplo En el modo historia De ahí Ah No se puede Ok Me cagó ¿Y el jugador contra jugador? ¿Qué? A ver ¿Se puede? Ah Sí se puede A ver Vamos a hacer una jugadora Con otra jugadora Dice Tres minutos Para esperar Yo creo que debe haber gente Ok Entré Vaya Fue rápido A ver Y entre Dice A la sala Oh Está dando Oye ¿Qué fue con ese Que está parpadeando? Está todo bugueado What the fuck Típico Juegos Que se bugue Ok ¿Qué dice? Veneno de Libora Rendimiento Circuito Vamos a un circuito Que es como dije Quería jugar A ver Uy pero ¿Qué pedo con ese Que está bugueado? Soy yo Y parece como Si estuvieran yendo En el círculo Así como de motorratones Igualito Ah Ok Ah Espera What Son los diferentes Jugadores Este es el bugueado ¿Qué pedo con este? Un Dominic Ferrari Una Kawasaki Ninja Un Chevrolet Camaro Nissan Chevrolet Chevrolet Y bueno Repite el bugueado Ok Y ahora Bueno Estoy esperando Nada más que empiece Sigo Cuatro Tres Dos Uno Va A ver Espero ganar Ah no Espera Ah chuta Ah es elegir Y al azar Después ¿Cómo es? Uy Se fue rendimiento Ah no Circuito Ahí está Un circuito Bien Ya ¿Cómo es? ¿Qué se hace? ¿Se empieza? ¿Cómo se empieza? Inicial No 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 quiero esto Ok Ya se inició solito Ya Vamos entonces A ver No sé Debe estar con mi moto O tal vez estoy con otro vehículo Que me van a cambiar No lo sé Vamos a ver Muy bien Por fin Entró No sé después de unos 5 minutos Más o menos De espera Te resulta difícil Una misión Me quito piezas Ok Esa son la mala Ya bueno Le digo Speedrun Gana la carrera Así A la mala Te dice Gana la carrera Es una Cacaste Muy bien Medio este 3B Sigue cargando Se demoró un buen rato Estaba diciendo ya Que fue No, no entra Parece que O hay mucha gente O simplemente El servidor está Muy lento Ok Recién va a empezar Mira A ver Estoy solo Ah no Espera Solo 3 Pero si éramos más O sea Todos los demás Que se murieron En internet Uy WTF 2 2 1 Vamos Vamos ¿Cómo que problemas De co- What? Me cago en el primer Pero si en 3 ¿Cómo que problemas De conexión? 2 1 Vamos Ya ahí Ya Ya Cero Cero Listo Coño Qué injusto No van Eso es injusto Totalmente A ver si les puedo ganar Estos negros Entró por dentro No Me va a fallar por la pérdida Pero Quién sabe Oye Lo que estoy pasando Ok Bueno Chao Olivas Adiós Oh Che Me está alcanzando Ustedes han jugado En Gran Turismo Normalmente Cuando se hace este tipo De carreras Se entra Oh Aguanta No Qué injusto Mierda Me hizo saltar Ay Hijo Qué pinche madre No es Injusto Eso totalmente Oye Yo no le metí carro Él me metió Por la parte de atrás No Estamos ganándoles No vale No vale El palo no vale Vale Injusticia Jamás Y todavía que empiezo Yo tercero Hijo Bueno Bueno Que injusto Acá está en el primer puesto Me hubiera alejado de él Yo por meterle carro Carajo Yo hubiera ido de frente En vez de seguir volteando hacia la izquierda O sea en curva No Ya fue Llevan un kilómetro de distancia Es imposible Alcanzar Es lo malo de la cru Que no tiene realismo En el momento de hacerle Por ejemplo Lo que me hizo Bueno El otro tipo De salir descarrilado Y él también Un poco Como que entrenarse No sé Se me mandó a volar Eso estuvo mal Totalmente Pero bueno Ya Y el otro Tiene una pelea Contra el otro ¿Por qué no lo mandó a volver a tener otro chistoso? ¿Por qué le voy a alcanzar? No tengo un vuelto Tiene 400 kilómetros 391 kilómetros Y con micro 400 No se sienten los 400 kilómetros Como normalmente deberían sentirse Vamos a poner así Acá se siente más Ok ¿Qué es lo que siente? No se siente más o menos No se siente más Que es una cosa Se ve hermoso Mira como la lluvia Como cae Como el ninja El ninja para brisas Oh Qué chévere Qué chévere es esto No sale ni Drop Oh sí Qué hermoso Bueno Me ganaron estos negros Creo que el que me Mandó a volar El Matthew 3 gota Y ahora está atrás Está en segundos Ahora estoy diciendo lo mismo Espero que sí Por negro envidioso Cuántas copas Tendré No lo hagas a chocar No te vas a chocar No No lo hagas No lo hagas a chocar But que tan rápido Le doy otra vez un kilómetro ¿Oye sea? En la vuelta parece que me pierdo no tengo que alcanzarme La meta está ahí delante, no mames, en serio ¿Para qué? ¿Para qué presión? Diga tercer puesto 38 segundos 27, 6, 5, 4, 23, 22, 21, 20 ¡Qué injusta es la vida! No mames Le meto a Fred ¡Au! ¡Qué injusta! Todavía para todo lo que demoró el maldita cosa de mi entrada Ah, desafío completado A ver, en el tercer puesto Que gane experiencias en el nivel 41 Eh, ¿qué es esto? Bonus de agarre Oye, de oro Y órgoles Creo que vamos a quitarle la motita Listo Ok, bueno, sí, estuvo interesante Tal vez necesitaba más gente Como para que sea ese tercer puesto que valga la pena Y bueno Lo voy a dejar hasta aquí entonces Espero que les haya gustado este beta de la crew Wild Run, espero que Si quieren que traiga más de este tipo Si quieren que traiga más de este tipo de juegos Díganmelo en la caja de comentarios Normalmente no sé decir esto que voy a decir ahora Denle like Suscríbanse, hace mucho que No veo que la gente me esté Mostrando su amabilidad En mis videos Y bueno Espero que me puedan apoyar Porque ya estoy subiendo otra vez más y más videos Y bueno Eso es todo Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao